En esta lección de ajedrez le traemos un mate maravilloso, una jugada espectacular de Adler contra Choinaski. Disfrute. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí en esta lección de ajedrez les traemos un mate maravilloso. En esta partida jugada en Berlín en 1936 con Blancas, Erhard Adler y con Eras Choinaski. En esta partida que comienza con E4 y vamos a entrar una francesa, pero en la variante Rubinstein con D por E4, que es el del negro. Caballo por peón. Y aquí las negras tienen varias opciones, pueden jugar alfil E7, caballo D7, A6, especialmente A6 que evita la movida del blanco AB5 dando jaque. Y este es un esquema lento del negro, pero seguro, ¿no? Especialmente con caballo D7, caballo D7, caballo F6 eventualmente. Pero acá el negro juega caballo D7, que es la defensa Blackburn en la variante Rubinstein la francesa. La idea es eventualmente ir a F6, sacar el caballo de G8, F6 y lanzar C5 también, que es una forma de salida en esta posición para las negras. Y aquí el blanco perfiere desarrollo, caballo GAF3, caballo GF6, tocando acá N4. Otra opción que tenía el negro acá eventualmente, podría haber sido jugar a 6, con la misma idea de cuidar la casilla B5. O este caballo, que pasó de B a D7, llevarlo a F6. Aunque la movida de Shoynansky es como lo más natural, ¿no? Y ahora el blanco juega alfil G5, clavando el caballo. Después de caballo GF6, se podría haber jugado caballo por caballo. Y si caballo por caballo, alfil D3. C5, reacción de las negras. Alfil E3, dama C7. Dama E2, alfil E7. Las negras desarrollándose para poder enrocar. Peón por peón, alfil por enrode corto. Y tenemos una partida aquí equilibrada. Igualdad de piezas. Y en el flanco de dama, 3 peones blancos contra 2 negros. Pero por el lado de las negras, 4 peones de las negras en el flanco rey. Contra 3 de las blancas en el flanco rey. Así que cuidado. Pero bueno, después de caballo GF6, el blanco jugó alfil G5. Y ahora el negro juega alfil E7. Que es una movida natural, ¿no? Buscando desarrollarse, defiende el caballo. Se evita la clavada y abre el espacio para el enroque. Otra opción que podría haber tenido el negro, hubiera sido jugar H6. Con la idea de que ese alfil se retira H4, jugar alfil E7. Y si se cambia, bueno, vive una serie de cambios. Y en ese cambio, hay menos presa en el tablero. Y la posición está igual de equilibrada. El negro está a punto de enrocarse. El blanco va a sacar su alfil eventualmente de A3. Se va a enrocar y van a quedar en posición muy equilibrada. Así que, interesante posición para el negro. Que después de alfil G5, jugó alfil E7. Y aquí, el blanco toma, hace alfil por caballo. Aquí un pequeño desliz. Parece que después del alfil E7, si se cambiaba, era caballo por caballo. Hice alfil por H4. Ojo. Con la idea de abrir la columna H, es decir, que se toma en G5. H6, ahora cambiamos. Caballo F6, dama A2. B6. Y el blanco enrocrándose largo. Contra el negro que se enroga corto. Así que, posición de enroque opuestos. Y aquí, va a primar quien llega más rápido. Pero bueno, eso sí, el blanco hubiera tomado con caballo. Porque después de alfil E7, el blanco toma alfil por caballo. Y aquí, el negro juega G por F6, que es un poquito dudosa. Parece que después de alfil por caballo, lo natural hubiera sido jugar caballo por alfil. Hice alfil D3, caballo por caballo, alfil por caballo, C5. Con la idea de decir peón por peón, cambio damas, alfil por C5 y todo elito para enroque. Y tengo pareja alfiles. D por C5, dama A5. No cambia el negro, sino que da jaque. C3, dama por peón. Y de nuevo, las negras están saliendo. Están con una posición tranquila. Se van a enrocar. Una posición equilibrada. Eso voy a decir una hora antes. Pero aquí, el negro, después de alfil por caballo, hubo G por F6. Y ahora, el blanco juega caballo G3. Y aquí, el negro juega C6, que es malita. Parece que después de caballo G3, una opción interesante era tirar los peones del flanco rey. Especialmente H5. Y si dama D3, H4. Y ganando espacio de ese peóncito, molestando después del enroque. Y si caballo E4, F5. Caballo C3, A6. Y si enroque largo B5. Y las negras se están defendiendo. Tiene un peón adelantado. Ahora, obviamente que el negro no va a poder enrocarse corto, ¿no? Pero bueno, son esquemas de juego, ¿no? Pero el hecho es que después de caballo G3, el negro juega C6, que es mala. Alfil E2 juega aquí el maestro con blancas. Se podría haber jugado probablemente un C3 también, afirmando el punto D4. Y si H5, H4. Para impedir el avance del peón de H. Caballo B6, alfil D3. Y la posición está llevando a líneas más o menos equilibradas. Eso muestra que el negro está bien paradito. Sale rápido. Pero bueno, después de C6, el blanco prefiere jugar alfil E2. Va por el enroque. Aunque parece que lo más sano aquí sea jugar dama D2 y después enrocarse largo, pero bueno. Dama B6, dama D2. Aquí el blanco juega dama D2 con la idea de enrocarse largo, pero también tentando al negro con este peoncito de B2. Ven a comerme, dice el peoncito. Pero aquí el negro evalúa mal. Juega C5, que es dudosa. Después de dama D2, había que entrar en la oferta. Dama por peón. Enroque corto, H5. Torre F, B1. Dama 3, C4. Y el negro tiene grandes inconvenientes. No se visualizan problemas de las blancas a las negras. Así que parece que era mejor comerse el peón. Pero bueno, después de dama D2, el negro no picó o le dio temor a entrar. Y por eso juega C5, tratando de romper el centro. Y aquí el blanco se enroca largo, dejando al rey negro en el centro todavía. Y el control de la columna D por parte de las blancas, ¿no? Y ahora el negro juega torre G8, que es como ponerse la soga al cuello, ¿eh? Malita la moví de torre G8. Aquí había que pechugar y jugar peón por peón nomás. Y si caballo por peón, eventualmente un H5. Pero ya la blanca está montando ataque. Y el rey negro está condenado. Y el centro está peligroso ahora. Pero bueno, después de enroque largo del blanco, torre G8, que es mala. Y ahora el blanco juega torre H1. Y tiene las dos columnas centrales, dominadas por sus torres. Con rayos X. Puede despejar las piezas, pero están dominando la columna de ellas. Caballo F8. El negro se recula con su caballo F8, con la idea de sacar alfila D7. Y ganarlo en C6 eventualmente. Caballo E4. Las blancas van por la presa. Peón por caballo por. Aquí después de peón por peón, se pudiera jugar dama por peón. Y si dama por dama, caballo por dama. Caballo G6. Caballo B5. Tirando el caballo a C7. Aprovechando que la columna D está dominada por la torre. Pero así y todo, el negro puede jugar tranquilamente a rey F8. Y se va a enrocar de manera artificial vía G7. Y el negro tiene defensa. Pero bueno, después de C por D4, el blanco tomó con caballo. Y ahora quizás el negro se equivoca en el análisis. Y busca sacar esos caballos en el centro. Y juega F5 que es mala. Y quizás sea la movida perdedora, ¿no? Después de caballo D4, estaba diciendo que tenía que jugar alfil D7. Alfil F3, E5. Caballo B3, F5. Y aunque venga caballo D6. Alfil por. Dama por. Dama por dama. Torre por dama. E4. Cierro el alfil. Aunque el peón está clavado por la torre. Puedo jugar G3. Enroque largo. Y aunque el blanco está un poco mejor. Por la estructura de peones. El negro tiene juego de defensa. Pero bueno, en esta posición. Después de caballo por peón. El negro dice. Hay que sacar esos caballitos. Y dice. Peguemosle al caballo D4. Juega F5 que es mala. Pero para que sea mala. El blanco debe jugar bien y refutar la movida. Si quiere haga una pausa. Y encuentra la movida. Con la que el blanco. Empieza. A debilitar la posición negra. Y explotar. La ventaja de sus piezas. Corriéndolo. ¿Sabe lo que jugó Adeler? Si la vio bien. Si no la vio. No importa. Disfruto que le mandó caballo por peón. Buenísima movida pues. Le está metiendo el caballo en D6. Y ya le comió un peóncito. Y peón es peón. Y aquí el negro dice. Bueno. Pieza es pieza. Me como el caballo. Y es un blunder. Después de caballo F5. Había que jugar al fil D7. Caballo por al fil. Rey por caballo. Dame F4. Pegando ahí en F6. Torre G6. Al fil H5. Rey D8. Se cae la calidad. H por. A G6. O peón por al fil. Dama por peón. Rey C7. Dame F4. Jacqueline. Rey C6. El rey no podía volver a la primera fila. Porque se caía el caballo. Torre G6. Pero ahora se cae la dama. Rey C7. Torre por dama. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado señores. El blanco ha destrozado al negro. En la posición. Por eso que. Después de caballo por peón. El negro dice. Me como el caballo. Cierro los ojos. Y me encomiendo a los santos pues. Y aquí el blanco. Se aprovecha estas cosas. Uno dice. Están las dos torres. Mirando la columna D. Mirando la columna E. Y está la dama en el fin. ¿Cómo se explota todo eso? Caballo F6. Jaque. Una movida simple. Poderosa y potente. Después de peón por caballo. El blanco también tenía. Otra jugada espectacular. En vez de caballo F6. Y tenía. Dama de 8. Jaque. Brillante movida. El tema es que si ahora. Dama por dama. Obviamente no debe tentarse con alfil B5 pues. Porque le juegan caballo D7. Y la negra se cune de todo. Y quedan con ventaja. Después de dama por dama. Caballo F6. Jaque. Y si alfil por caballo. Jaque doble. Alfil B5. Jaque. También jaque la escubierta con la torre D1. Y eso es. Mate. La otra defensa del negro. Ante la brillante dama D8. El blanco. Era jugar alfil por dama. Caballo F6. Jaque. Ojo. Jaque con el caballo. Y acá viene un show. ¿No? Si alfil por caballo. Alfil B5. Jaque con el alfil. Pero también. Jaque con la torre. Es jaque doble. Y es mate. Y si después de caballo F6. Dama por caballo. Bueno. De nuevo. Alfil F5. Jaque con el alfil. Y jaque con la torre. Así que. Se veía de mate igual. Por eso que después de. Caballo F6. En vez de tomar con alfil. O con la dama. La otra opción. Era jugar rey E7. Pero. Venía caballo por. Torre jaque. Y si rey E6. Le mando alfil C4. Pum. Mate. Con el alfil. Las dos torres de la columna. Y la casilla de arranque F6. Está cubierta por el caballito. Y si eventualmente. Después de caballo por torre. El rey se iba a E8. Bueno. Lo mato con el jaque doble. Partiendo con. Alfil B5. Que me dice. Mate espectacular. Después de peón por caballo. El blanco tenía varias opciones. Una era dama de 8. Y la otra era. Caballo F6. Que fue lo que jugó. Si alfil por caballo. Alfil. B5. Jaque doble. Mate. Por eso después de. De caballo F6. El negro juega. Dama por caballo. Y ahora que se dé golpe mortal. Si quiere. Haga otra pausa. Y encuentre el golpe maravilloso. Con que el blanco destroza al negro. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó el blanco? Si la vio fantástico. Si no la vio. Disfrute porque es un golpe maravilloso. Dama de 8. Jaque. Buenísima. Es una jugada de desviación. Desvío alfil. Para poder atacar rápidamente. Y tener un jaque doble a la descubierta. Unicornio azul. Alfil por dama. ¿Y qué pasa ahora? La columna E queda abierta. Y ahora juego alfil B5. Jaque con el alfil. Jaque con la torre 1. Jaque doble a la descubierta. Y tenemos el triángulo mortal. El triángulo de mate. Cuando usted tenga esa opción de hacer el triángulo en el tablero. Generalmente va a ganar buenas posiciones. Si es que no está dando mate. ¿Qué le parece un maravilloso mate de Adeler a Choinaski? Ese dama de 8 espectacular. Por eso es un mate maravilloso. Así que espero que le haya gustado. Deje sus comentarios. Compártelo con su amigo. Viralícelo en redes sociales. Enseñenlo a sus alumnos en los clubes. Hay muchas preguntas que usted pueda hacer. ¿Qué jugar acá? ¿Qué no jugar? ¿Qué haría? ¿Cómo ataca los golpes? Hay muchos temas tácticos dando vueltas. Sáquenle provecho. Y si puede apoyarnos con un aporte en Paypal. Hágalo. Se le agradece. Porque así podemos traer más ajedrez. Para que pueda crecer en el ajedrez. Usted y los suyos. Sus alumnos. Etcétera. Así que nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que estén bien. Chau chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video